Sí, gracias a Dios hoy podemos concretar las prácticas profesionalizantes 2015 donde alumnos de séptimo año de la escuela técnica pueden incorporarse a empresas. Hay cuatro empresas oferentes con las que hicimos un convenio. Ellas son Fiasa, LS Electromecánica, Combra, que es Leut, y Acebrac, donde los chicos van a hacer sus viejas pasantías, como se llamaban, que ahora se llaman prácticas profesionalizantes. ¿Qué chicos son los que tienen la posibilidad de hacer esto? Son chicos del séptimo año de la escuela. Es el último año del ciclo superior. Antes la escuela tenía seis años, ahora tiene siete años. Y en el séptimo año los chicos están viendo materias muy específicas, con jornadas de taller también durante las tardes, cursan en la noche, y durante las mañanas van a hacer estas 200 horas mínimas de práctica. Hay algo que es importante saber. ¿De qué manera se distribuyen los chicos en las cuatro empresas que usted hizo mención? Primero hablamos con las empresas, después con los chicos, y se hizo un acuerdo qué chicos querían ir a cada empresa para que no hubiera ningún problema entre ellos. Así que se eligieron muy bien, ellos definieron cuáles, y en función de los perfiles de los chicos y de las empresas, es que se logró que haya cuatro chicos por empresa. ¿Está ligado lo que se estudia a la práctica que van a realizar? ¿Tiene relación? Correcto. Ellos tienen un título de técnico electromecánico, y básicamente lo que hacen en cada una de las empresas es eso, es desde el punto de vista electromecánico, distintas actividades. Desde lo que es mantenimiento activo, mantenimiento preventivo, formar parte también de los procesos, visualización, supervisión, donde van a tener una calificación en estas horas de práctica, una calificación de parte de la empresa y acordado con la escuela. Claro está que el sistema educativo apunta que el joven tenga la práctica, pero también la empresa tiene la posibilidad de visualizar mano de obra a futuro, inmediato. Seguramente, en estos últimos tiempos las empresas están solicitando técnicos electromecánicos o técnicos de distintas especialidades. Nuestra escuela, en esta área, tiene esta tecnicatura que ofrece. Por lo tanto, para la empresa es muy importante contar con chicos que ya de una u otra manera se van haciendo, van viendo cómo es el trabajo en equipo, las cuestiones de higiene y seguridad y medio ambiente en cada empresa, el olor de la empresa, cómo se trabaja, y es diferente que lo que se trabaja en los talleres. Por lo tanto, el chico ya cuando tiene el título, ya sale a un lugar donde sabe cómo movilizarse dentro de ese ambiente de trabajo nuevo y real. ¿Parece una remuneración? En realidad la práctica no es remunerativa, pero por ahí si el empresario opta por darle alguna remuneración es un tema que es del empresario. Y aquí la reunión con los papás, inclusive. Sí, particularmente lo que queremos es que las familias estén involucradas en esto. Si bien son chicos que ya tienen 18 años y son mayores y pueden decidir por sí mismos, pero es muy importante que la familia estén presentes, hacer un acta acuerdo de comienzo para que las familias sepan dónde están sus hijos, aunque son mayores, y conozcan las caras de los empresarios o de los referentes de las empresas donde sus hijos van a estar. Nos parece oportuno eso. Esas 200 horas que el sistema educativo le exige a este joven, ¿las cumple durante lo que queda del año? ¿De qué manera se regula esto? En particular, ellos van a ser 250 horas, porque 200 horas son las mínimas, van a ser 250 horas en las empresas y van a arrancar a partir de la semana que viene y vamos a contabilizar los días hasta que se terminen. Particularmente, estamos hablando de cerca de 3 meses y lo van a hacer durante las mañanas. En algunas empresas de 8 a 12, en otras de 7 a 12, en otras de 7 a 13, según como acuerden las empresas con los chicos. ¡Gracias!